Los números de COVID del día en la Argentina, vamos a repasarlos. Que ocurrió en las últimas 24 horas, 669 muertes, 27.628 contagios en total. Argentina tiene 83.941 muertes, 4.066.156 contagios, de los cuales se recuperaron este número, 3.639.402. Seguimos. Ocupación de las camas UTI, ¿qué pasa? En Nación, 79,1%. Ocupación de UTI en AMBA, 76,7%. Vamos a los números en Buenos Aires, 9.490 nuevos casos en este día. Cava, 1.743 nuevos casos en las 24 horas últimas. Córdoba, 4.627 nuevos casos, le cuesta un poco más a Córdoba a bajar. Santa Fe, 2.295 nuevos casos. Estos son algunos de los lugares que más casos registraron en las últimas 24 horas. Vamos a compartir enseguida más información sobre la vacunación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!